En el marco de las festividades por el 150 aniversario del Arquidiócesis de Jalapa, la cantante y compositora católica Zeni Orduña Padilla presentó su concierto Regalando Mi Ser en las instalaciones del Seminario Mayor de Jalapa, San Rafael Guisar Valencia. El evento comenzó a las 16.30 horas. Diferentes ministerios de música como Unción Fresca, Siervos de Dios, Resurrección y Vida y Macetez, amenizaron el concierto haciendo cantos de gozo y alabanza a Dios. Zeni, quien tuvo varias participaciones en diferentes iglesias del Arquidiócesis, se mostró muy motivada al subir al escenario. Comenzó su número con cantos de alabanza que los presentes disfrutaron bailando, cantando y gritando jubilosos. Después entonó cantos reflexivos y de meditación, mientras con su prédica y testimonio tocaba el corazón de los presentes. Entonces no dejo actuar a Dios en mí. Señor, quiero ser más como tú y menos como yo. Ojalá podamos decir, yo te daría agua viva y nunca tendré a ser. En la parte final, el padre Rafael Fernando Velasco Hernández, ecónomo del seminario, expuso el Santísimo para que el público tuviera un momento de oración en compañía de Jesús Eucaristía. El seminario hizo entrega de un ramillete espiritual y un reconocimiento a Zeni, quien mostró su agradecimiento a esta diócesis por recibirla y acompañarla en sus conciertos. Para Shalom TV, Miguel Antonio Martínez Serrano, reportero, Irwin Contreras Sánchez, camarógrafo.